Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo video antes que nada les voy a decir una sola cosa es la primera y última vez que voy a anunciar algo relacionado con streaming aquí directamente solo un video dedicado a eso, porque? porque hoy va a haber streaming directamente desde Ustream y el link está en la descripción y ya estoy en vivo, solo va a haber un streaming por semana y no voy a anunciarlo nunca en este canal, solo en el canal pasado que es Mr. Wolf Juegos Yeah y en este nunca, nunca, solo hoy solo hoy lo voy a anunciar aquí, entonces en la descripción está el link, ya estoy en vivo voy a estar yo solo, nada más yo contestando todas sus dudas platicando con ustedes, agarrando cura como quien dice, le voy a mandar un abrazo encabronado a toda la gente que ha llegado, de verdad han sido muchas personas, han sido muchas personas que les mando un abrazo a esos encabronadísimos va, 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 va vayan al streaming, bye